¿Cómo hago una encuesta en la aplicación de TikTok? ¿No sabes hacer esta encuesta? Pues no pasa nada, yo te la voy a enseñar. Para ello, tienes que meter primero en TikTok. ¿Vale? Vamos a esperar hasta que cargue nuestra aplicación. Vale, chicos, una vez que estamos en nuestra plataforma de TikTok, vamos a darle en el más. Vale, chicos, ya estamos en la cámara. Lo que vas a hacer es tomar una foto. ¿Vale? Tomas una foto. ¿Vale? Una vez que hemos hecho la foto, vamos a darle en esta parte donde aparece como un sticker. Vamos a esperar y vas a esta parte donde pone Paul. ¿Vale? Paul. Y aquí puedes hacer una encuesta. ¿Vale? Si quieres poner, por ejemplo, mañana baño. Mañana. ¿Vale? Mañana hago algo, por ejemplo. ¿Vale? Hago algo. Y aquí tú pones la primera opción. Sí. Sí. No creo. Tú escribes aquí en la primera opción y en la segunda opción. Una vez que escribas, le vas a dar en listo. ¿Vale? Y aquí vas a pulsar en la gente lo que va... La gente que vea este TikTok, pues va a darle en sí o en bo. ¿Vale? Y si quieres eliminarlo y no quieres, pues le mueve de esta manera y deslizas hacia arriba y se elimina. ¿Vale? Le das aquí y se elimina. A ver. Ahí está. Si hasta que aparece con un surco rojo, pues lo eliminas. Y esto es todo, chicos. Si te ha servido este video y te ha ayudado un montón, pues suscríbete al canal y dale un like. Gracias por ver este video y adiós.